Siempre dicen papitas o papas fritas, vale, vale, pues después lo hacemos, ¿vale? Eh, porque imagino que sin Per, como es normal, así que ahí lo hacemos ¡Vamos, Rubi! ¡Navas! ¡Bienvenido! ¡Un saludito, Navas! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vale, chicos, era un Bubita que venía a tope, pero me encantan, ¿no? Me encantan esos Bubitas, son God los que llevan, obviamente, Per y Adon Para intentar limitarte completamente la Chase, mola Una barbaridad Es... Es Gotti, ¿eh? Lleva desconcierto Uff Estoy jodido en este loop, en verdad, ¿eh? Estoy... Lo he dicho, me tengo que ir de aquí Uff Jodido, ¿eh? ¡Esa es! ¡Hostia! Aquí estoy muerto, es que no hay nada, tío Es que no hay nada Que no hay nada, de verdad, ¿eh? No hay nada Me vengo aquí a caer, ¿eh? Vale, perfecto Lleva linterna Vale, me posiciono, me... ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? Vale, vale, chavales No hay nada ¿Vale? Aquí lo normal es que tengamos la piedra Con... Eh, 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 eh... Palet ¿Qué es lo que ocurre? Que tenemos la casa Con lo cual, de aquella parte del jungle Hasta esta no tenemos nada Porque el palet que hemos visto ahí no lo cuenta Es una hantre Te pega por arriba Es imposible ¿Vale? Es imposible, cabrón Así que, sin problema Lo que hacemos es que nos alejamos y ganamos distancia ¡Pa! 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 Le han popeado un gel Y... ¡Pum! Otro motor Bien jugado ¿Por qué sabemos que lleva de concierto? Porque cuando ha saltado la ventana del shack Lo hemos leído ¿Qué es lo que hacemos? Entro Pero cuando yo me posicione Céntrico Donde está el palet Que se me reduce El movimiento Ahí Me salgo Entro Y me vuelvo a salir, ¿no? Para que cargue destral Y me voy Eh... Y después En el palet De jungle gym Lo mismo Me posiciono en ventana Espero al tema de destral Y cuando entro en el palet Es cuando tú levantas Ahí No paniqueamos Giro de guaca guaca Y nos vamos ¡Pa! 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 Está campeando, ¿eh? Está campeando Porque sabe que como me deje con vida ¡De puto parto por la mitad, cabrón! Está campeando, ¿eh? Pero mi equipo tiene que dar la vida, ¿eh? ¿Mi equipo dónde está? ¡Mi equipo! ¡Kenny! Voy contigo cuando acabe la partida ¡Emily! ¡Pues a... ¡Emily! Viene, viene Me tienes que apoyar, amigo Apóyame, por favor Que viene Vale Si se queda contigo Goti, ¿eh? Vale Perfecto ¡Emily! Quiero que la apliques Y me pase un video Un video Mientras la aplicas, ¿eh? Eh... Todos vais a caer Rubikaza ¡Kenny! Gracias por los 10 meses en el canal ¡Te quiero! Coño, gracias por todo tu apoyo Muy agradecido ¡Vámonos! Gracias, Kenny De verdad Por seguir conmigo, tío, ¿eh? Te lo aprecio, Javi Soy un bot Reudi Tienes un año explicando Cómo lupeas Y los Shampi no aprenden Eh... Soy un bot Aplícatela Que te llamas Soy un bot ¡Jódeme más! ¡Tío! ¡Hermano! ¿Me entiendes? Eh... Ragnar Bienvenido Moe Emiko Que hace la habilidad de arriba Es pasión Cuando quito un totem Reparo a un 10% más rápido Hasta que recibo un hit O un totem iluminado Un 20% más rápido ¿Vale? Buen lupeito Eh... Muy bien Entendido Lo que... Lo que es el lupeo aquí Contra Hunters Para tener el control De los timing El único problema Que en 30 metros En línea recta No me has ofrecido nada ¿No? Ha salido un RNG Un poco escaso ahí Pero está bien, ¿no? Jugamos Lunali Emiko Vamos al lío Emily Rakristian Muy buenas Se comió dos minutos de Chase ¿Cómo no te vas a tener miedo? No, a ver Aquí Lo que hace no está mal, ¿eh? Me refiero a Hunters Le han caído dos gem Con lo cual ¿Qué dice? Tengo la capacidad De zonear a distancia Tengo el destral Me recupero muy rápido Y es lo que suelen aplicar Muchos Hunters Pero A ver Obviamente Si se te está yendo la partida así En la primera Chase La aplicas Y lo normal Es que se caigan Un poco a pedazos No es que siempre vaya a ocurrir, ¿no? Pero sí que la mayoría Así que Grande, Chase Te quiero Javi Vladimir Me alegro de verte Ale Muy buenas, chicos Le voy a meter el gen, ¿eh? Reudi ¿Por qué? Toco de motor Toco De motor No me fío mucho aquí del team, ¿eh? No Puede ser que me quiera buscar a mí, ¿eh? Te lo digo ¿Por qué? Porque si consigue darme Un destral rápido Dentro de lo que cabe Eh... Te cubro Se va a quedar contigo, ¿no? Bueno Aquí tienes Luke muy seguro, ¿eh? Si le juegas bien es tuyo No debería de tener muchos problemas Vale, se va Vete 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 Oh Oh ¿Soy yo? Oh Me ha visto El tiempo en cargar ¿Qué ha hecho? El tiempo en cargar el destral, chicos Que ha perdido tiempo Huntress Es tiempo que gana Eh... La compañera Lara Croft Para tomar distancia Digamos En otras palabras Soy una rata de mierda ¿Me entiendes? Le queda un gen Pa Pa Eh... Kenis Muchas gracias De corazón Amigo mío, ¿eh? Vamos a abrir un portal Y lo dicho Andredam Si sigues por ahí Podemos intentarlo, ¿eh? Eh, Mico Te vas a quedar sin vos, Reudi Ojalá Ojalá Vale, bien jugado, chicos Parece una tontería Pero esa picaresca De hacer que Huntress Tenga que levantar el destral ahí Que des tiempo Son tiempos que vas ganando Y en Dead by Daylight Siempre lo diré, ¿no? Es muy importante el tiempo, ¿no? Tanto de Killer Como de Survivor Ana y Javi Ahí está Por cierto, el compañero Que me estaba preguntando Miren el totem ¿Vale? Lo voy a quitar Al quitar el totem La perk de arriba Se me va a iluminar ¿Vale? Que es pasión Con lo cual Ahora si yo reparo un motor Eh... Digamos que La reparación es en amarillo ¿Vale? Yo me vengo Para que lo veas Antes que el compañero Repare el gen Porque lo va a reparar ya Y mira el motor en amarillo ¿Vale? Es un 10% extra Y sobre todo Cuando juegas Sobre todo Va a saltar, ¿eh? Va a... Cuando juegas con champis Es... Bastante... Bastante legend A ver Por cubrir al compañero Tengo... Ahora... Problemas, ¿eh? Por cubrir al... Se va ¿Vale? Eh... ¡Gai! ¡Gai! ¿Le tiro esto? ¿Le tiro? ¿Hay alguna rata por aquí Que me pueda apoyar? ¡Bro! ¡Iram! ¡Iram! ¡Kijou! Hostia, que viene ahí, ¿no? Espérate Que yo no me puedo ir, ¿eh? Pero Recordemos que El combo De pasión ¿Vale? Con curación interior Hace que yo ahora Me cure rápido, ¿no? Jugamos 1X Te veis jugar con la cazadora Menuda puntería Donde pone el ojo Pone el destral Ojalá En my hair ¡Coño! Que lleva la per Vale, chavales Confiamos, ¿no? Confiamos Yadims Vamos a ver Que es lo que ocurre Yo, sinceramente No sé Si habrán abierto Las dos puertas Chat Es importante, ¿eh? A ver La más cercana Aquí ¿Cuál es? Aquella No está abierta, ¿verdad? ¿O sí? Sí está abierta Vale Hay un compañero herido Tengo que meterle curación Chat Voy a ir, ¿eh? El compi tiene toda la sangre del mundo Y necesitamos mínimo Dos urbis para el rescate En el champi Había un champi aquí, ¿no? Yo El champi se ha pirado, ¿no? Gente Se ha pirado Pero está herido allí Ay, 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 gente Ay, no, no Déjame el rescate a mí, ¿no, amigo? Vale, rescatas tú Vente, vente Te cubro, vente Ahí está Se va a quedar contigo Se va a quedar contigo Yo me vengo, yo me vengo Cuidado Kiyo Vale, chavales Mucho cuidado con la perk No, estaba ya abierta, ¿no? La de guardián de sangre Pero estaba ya abierto, ¿verdad? Estaba abierto, si no me equivoco Chicos, vale Se la podemos hacer, ¿eh? Ven, ven, ven Cúrame aquí, cúrame aquí Creo que no nos ve, ¿eh? Aquí no nos debería de ver Muy buenas, Purge No te he entendido, amigo Eh, Purge A ver, podemos intentarlo Lo malo que es Vale, vente, vente ¿Le metes el save? Amigo, ¿le metes el save? No puede Se ha escapado Se ha escapado Me ha jodido Dios Hijo de puta El puto Reudi, cabrón No puede Oh, no puede Oh, no puede Ay, 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 ay Pensaba Chad, pensaba que no Lo contaba, eh, soy Soy Sincero Chad, pensaba Que no lo contaba Te voy a decir el porqué, eh Yo me la he jugado, el compañero estaba herido No tenía sprint, pero he dicho, hostia Como está conmigo aquí, digo Creo que va a meter la subida Y va a meter el rescate, en cuanto el killer Me ha tropeado Que ha sido cuando el surbi se ha escapado He dicho, hostia, estoy jodido El killer se va a dar la vuelta, sabe que solo quedo yo ¿Me entiendes? Lo que pasa que, bueno Nos pegamos al attack Le metemos agilidad Y el killer es muy raro Que aguante, eh, le hemos metido Agilidad, vamos a una velocidad De un 150% extra Y va a decir, este tío Lo continúa, tenemos 3 Segundo Eh, Chad De agilidad, 3 segundos Utilizamos un segundo y medio En intentar baitear al kille Y el otro segundo y medio Para tomar la distancia, ¿no? GG, well played